¿Qué tal amigos de Rayford World? Estamos con Gerardo Delgado y ha quedado top 8 del regional de Carloncho, Cibernetic Horizon. Gerardo, un poquito cuéntanos qué tal te fue. Bueno, bastante bien el torneo, bueno ha sido bastante gente, bueno hice 5-1-1 en rondas, pasé en octavo, en realidad lo que demuestra es que el torneo ha estado súper difícil. En el top 8 desgraciadamente me ganó Randa, pero bueno Randa es un buen jugador igual, o sea, el deck es bien jodido porque tiene bastante negación. Sí, tiene bastante negación. Vamos a ver el deck. A ver, ya jugué de Trifter, Skystriker, a ver, 2 licori, 2 de la escandina y una de la licori, básicamente esto es el engine, ¿no? Baylor, 3 punch y 3 droll, esas son mis handtrap, ¿no? Juego 2, 2 de cada uno, a mí desde que comencé a jugar el deck siempre me encantaba jugar Mcknife y la verdad es que estas cartas... Con 4 es suficiente, ¿no? Sí, con 4 es suficiente. De momento, ¿no? O sea, mientras no ya va en list, con 4 está bien. Los campos, Trickstar, K-pop porque bueno, es básico, 3 de los dedos, Terraforming, todo esto, el motor Brandish, 3, 3 Dengage y un Master Barnum. Vale. Y por último, las trampas, 3 trampas y un impermanent. Y un impermanent. ¿40 exacto? Sí, 40 exacto. Si pobre, la verdad jugaría 2 impermanent y sacaría el Baylor, ¿no? Vale. Bueno, acá vamos a ver el Extra Egg. El Extra Egg, un Linkurigo, una Chizuku, dos Kagari, una Promi Estrella, Peximan porque es súper bueno, esto, Link Spider, Borrelow, esto, Phoenix, Chris Baena, Goblin, Topolo y Bomber, Cerbero, Unicornio y Fireball. Creo que también eso está en general. Vale. Por ahí lo único que de repente no usé fue el Borrel & War, no porque no lo tenga, sino porque no sabía qué sacar, la verdad. Prefirí irme a lo seguro. Desaides, 3 Tweetwister, 3 Evil Image, 2 Inspector, 3 Stochard, una Esperita Random, 2 Solda. ¿Algo que quisieras sacar de acá? No, en realidad todo me ha servido hoy día, de repente lo que no usé fue esto porque no me tocó tanto esto, Alter Egg como tú, ¿sí? Y eso tampoco porque en realidad no me tocó, y lo que más había hoy día era un montón de... ¿De Rand? Ah, ya. A cada Stryker había hasta por gusto y bueno, en realidad no. Pero sí, igual mantendría lo mismo en realidad. ¿A quién le quieres mandar saludos? Bueno, mi flaca que, bueno, ya me dejó venir a jugar porque en realidad igual, todas las semanas jugando, y a mi kit Noggle, Tamer Generation, porque en realidad ellos siempre están ahí atentos de los resultados que tengamos todos. Y bueno, hasta la otra ya nos iremos, espero hacer todo el equipo de dos semanas. Estás viajador, me vas a todos lados. Ahí me voy a Messi. Amigo, vine ahí. Vamos, Gerardo. Nos vemos en Televisión.